Bueno, voy a empezar a pasar lista. A ver, este, Carla Acosta. Presente. Rodrigo Aguilar. Presente. Rodrigo Aguilar, ok. Rodrigo Arroyo. Presente. Jessica Campos. Presente. Norberto Castro. Norberto, me ha llegado. César Centeno. Presente. Cisley Chan. Ok, Cisley. Adrián Coronel. Presente. Presente. Francisco Esperón. Brian García. Presente, maestra. Ok. David González. Presente. Sharon Martín. Sharon. Joaquín Martínez. Presente. Viviana Pacheco. Presente. Lady Partemilla. Presente. Mariano Paul. Presente. Ok. Fernanda Rojo. Presente. María Fernanda Rufino. Presente. Ok, Norberto, ahorita te pongo asistencia, Norberto Castro. Nayeli Sierra. Nayeli. Ah, sí, ya te vi. Escucha muy, muy lejano, pero sí ya. Verónica Sierra. Presente. Presente. Cristina Soberanis. Presente, maestra. Ok. Rosario Torres. Presente, maestra. Rosario. Ok. Alicia Zapata. Presente. Alicia, ok. Vamos a hacer primero la retroalimentación de los ejercicios que les pedí que hicieran, que eran tanto de la prueba de T de Student para una muestra, como de fórmulas de muestra, como de fórmulas de muestreo que vimos y repasamos también la clase anterior. Entonces, ahorita les comparto mi pantalla. Bueno, en el primer ejercicio I, este, quedamos que la prueba de T, todas las pruebas de T que vamos a ver, tratan de comparar el promedio. Ok. La diferencia de cada una es que en la T para una muestra, que fue la primerita que vimos, trata de comparar el promedio de una muestra con un valor o un parámetro en específico. Entonces, en este ejercicio te pedían en el primero que tienen a un 15 personas, les evalúan el IMC, que es la variable que se está estudiando, y quieren comparar con un parámetro ya establecido con un valor normal de IMC, que es de 25. Ok. Ese es el valor que ellos consideran como normal y que va a ser mi punto de comparación. Esas 15 personas que ellos evaluaron tuvieron un IMC promedio de 27.5 y una desviación de 1.2. Quieren ellos saber si este promedio de la muestra es mayor. Aquí se les está indicando la dirección que ellos quieren ver en la comparación. Y les dan el nivel de confianza, que en este caso fue de 99%. Ok. Entonces, lo primero que hay que hacer es establecer mis hipótesis. Las hipótesis, como les dije, aquí les dicen dentro del ejercicio qué es lo que se pretende hacer. Siempre la X, no le puse la barrita, pero siempre pónganle X barrita, que significa el promedio de la muestra. Ellos quieren corroborar que sea mayor al parámetro, que es 25. Y la nula siempre va a ser igualdad, porque quedamos que en biostadística igualdad significa como que no hay cambios o no pasa nada. Entonces, la nula siempre es la negación y por lo tanto siempre va a ser igualdad. Acomodando ya nuestros datos, pues la media de esta muestra es de 27.5. Tengo mi desviación, tengo mi parámetro que es 25 y mi muestra es de 15 personas. Esta es la fórmula que nosotros utilizamos y solamente teníamos que sustituir. El promedio de esta muestra que fue de 27.5, le resto el parámetro con el que quiero comparar lo que en este caso es 25. La resta les va a dar 2.5 en la parte superior. Y en la parte de abajo era dividir la desviación estándar entre la raíz cuadrada del número de personas, que en este caso son 15. Yo aquí se los desglosé porque primero saco la raíz cuadrada de 15, que es 3.87. Después divido la desviación entre este valor y me dio 0.31. Y ya que tengo esto, entonces ya hago la última división de 2.5 entre 0.31. A mí me dio 8.6. Creo que puede variar un poquito en el de ustedes si aquí, por ejemplo, solamente agarraron un decimal. O agarraron todos. O agarraron dos. Depende. Pero no debe de ser tan diferente a esto. ¿A todos les dio un valor similar o a alguien le dio un valor muy, muy diferente? A mí me dio un valor diferente. O sea, yo usé tres decimales y me dio 7.936. No está tan diferente, pero ¿por qué agarraste tres decimales, no? O todos. Agarré tres. Si agarraba dos, sí me daba 8.06. No hay tanta diferencia. Puedes agarrar los tres y está bien. A alguien sí le dio así un valor, no sé, de 5 o de 10. Ahí sí, cuando el valor es muy, muy alejado. Entonces, ahí sí, seguramente algo se hizo mal. Pero si le da como 7.9, no hay tanta diferencia. Entonces, ya con ese valor necesito utilizar mi tabla de T. Aquí me pedían un 99% de confianza, que dijimos que si tengo este nivel de confianza, entonces mi error viene siendo de 1% y ese 1% lo divido entre 100 y me va a dar .01. Este es el valor que voy a utilizar en la parte superior de mi tabla para buscar el valor de T. Es de una cola porque en la hipótesis estoy poniendo solamente mayor que. Dijimos que solamente cuando ponemos el símbolo diferente es cuando es de dos colitas. Aquí es solamente 1. ¿Cómo sacaba los grados de libertad? ¿Por qué puse 14? Porque es 15 menos 1. Es el número de personas menos 1. Exacto. Es el número de personas que es 15 menos 1 y me va a dar 14 grados. Y ya con estos dos valores, entonces yo ya voy a mi tablita y busco en la parte superior 0.01 y en la parte lateral 14 grados y mi valor es 2.62. Aquí no les puse la gráfica, solamente les puse esta en región de rechazo porque les dije, pueden utilizar las dos o una de las dos, pero deben de poner algo que les ayude a tomar la decisión de cuál de las dos hipótesis van a aceptar. ¿Ok? Aquí la redacción o esta oración es la misma, la estructura, lo único que van a ir cambiando pues son los simbolitos de acuerdo al valor que ustedes encontraron en la tabla, al que obtuvieron en la fórmula y al simbolito que les diga en la hipótesis. Quedamos también que siempre empiezo indicando que se rechaza la hipótesis nula porque como investigador siempre trato de que mi hipótesis de investigación sea la correcta y rechazar la otra. ¿Ok? Por eso siempre trato de rechazar la otra hipótesis nula porque entonces por obviedad si rechazo a esa entonces estaría aceptando mi hipótesis de investigación. ¿Ok? Entonces siempre vamos a empezarlo así. Se rechaza la hipótesis nula si el valor de T de mi fórmula que fue de 8.06 y les dio 7.9 lo ponen es mayor, mayor porque fue el símbolo que nosotros pusimos en la hipótesis a 2.62 porque es el valor que sale en la tabla. Y aquí comparo. Esta redacción es como que una condición que se tiene que cumplir para que yo pueda decidir si acepto una hipótesis o no la acepto. ¿Ok? Voy a verificar. Este 8.06, ¿es mayor a 2.6? Sí. Sí, es mayor. Por lo tanto se cumplió esta condición de que fuera mayor y por lo tanto lo que va a suceder es que voy a rechazar la hipótesis nula. Se cumplió esta, pues esta aseveración. Por lo tanto la que yo rechazo y la que digo no es cierta o es falsa es la nula y la que acepto por obviedad es la otra, es la de investigación. ¿Dudas hasta acá? Creo que en esta parte de la región de rechazo era donde medio se confundían. ¿Alguna duda de esta parte? En el 2.62, maestra, en el ejercicio anterior nos mostró con los tres decimales. Eso no afecta nada, ¿verdad? Sí, no afecta. Pueden agarrar dos decimales, no les va a afectar. 2.624 va a ser del ejercicio anterior. ¿De la tabla? Sí. No hay problema. No, tu decisión va a ser siempre la misma. ¿Alguna otra duda? Bueno, ok. Una vez que yo ya sé de estas, dime. En el examen hay que poner la gráfica o igual si lo dejamos así está bien. Si lo dejan así, como les digo, pueden ponerme una de las dos. Si no me ponen nada, ahí sí les voy a decir. ¿Y la región de rechazo? ¿Me ponen la gráfica o me ponen así la redacción? Cualquiera de las dos. Ok. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Ok. Entonces, una vez que yo ya hice esto, rechacé la nula, voy a poner mi conclusión. Que la conclusión dijimos que es la hipótesis que acepté, la tengo que poner como en palabras o traducir esos símbolos que yo puse. Aquí, ¿cuál es la variable que estoy estudiando? Es el IMC. Yo aquí estoy comparando el promedio de IMC de esas 15 personas con el parámetro de 25. ¿Y qué fue lo que encontré? Esta X barra significa el promedio. ¿De qué? ¿De qué variable estoy utilizando ahorita? De IMC. Entonces, el promedio de IMC de la muestra es mayor al parámetro de 25. Esa es mi conclusión. Siempre traten de poner, identifiquen muy bien en cada ejercicio cuál es la variable, porque si me ponen nada más, el promedio de la muestra es mayor. ¿El promedio de qué? ¿Cuál es la característica o variable que están estudiando? El promedio de IMC. Porque puede ser el promedio de peso, el promedio de talla, el promedio de glucosa, el promedio de cualquier cosa. Hay que poner o indicar cuál es la variable que se estaba estudiando en ese ejercicio. ¿Alguna duda? Yo solo no puse al final, maestra. ¿Qué no pusiste? ¿La conclusión? Ah, bueno, pues el promedio de IMC de la muestra es mayor a 25. A 25. De, del índice de IMC. Está bien. O sea, no pusiste la palabra parámetro. No importa. No puse para. Está bien. Pero estás indicando a qué valor es mayor. Está bien, de todas formas. No hay problema. Ok, bueno. En el segundo ejercicio era con respecto a las fórmulas de muestreo. Habíamos visto primero que había una clasificación de acuerdo al tipo de variable que estoy estudiando. Es lo primero que ustedes tienen que identificar para saber cuál de esos dos tipos de fórmulas van a trabajar. Aquí lo que ellos quieren hacer es conocer el promedio de horas a la semana que trabaja cierto grupo de personas. ¿Este variable qué tipo es? ¿Es cualitativa o es cuantitativa? Cuantitativa. Cuantitativa. Ajá. Me dice promedio y es el promedio solamente lo puedo obtener cuando tengo números. Ok. Entonces aquí mi variable es cuantitativa. Voy a agarrar las que dicen cuantitativas. Después me da más información. Bueno, yo conozco cuántas mujeres están inscritas o están registradas en cierto empleo y conozco que hay 18,000. No puedo encuestar a todas, por lo tanto necesito sacar una muestra. De estas 18,000 yo voy a seleccionar a cierto número. Ya dijimos que vamos a utilizar las fórmulas para variables cuantitativas y de esas había una subclasificación. Como conozco cuántas personas hay, el tipo es cuantitativa. Te da todo, te da los demás datos. Te dice que en estudios previos se conoce que de esta característica hay una varianza de 9.68. Eso lo obtengo de estudios anteriores. Tengo un nivel de confianza de 95 y me estoy poniendo un error de 0.4. Eso es lo que voy a, esos datos son los que voy a utilizar para obtener mi muestra. Y la pregunta te dice, ¿cuál debe ser el tamaño de la muestra que se debe emplear? O sea, ¿a cuántas personas necesito yo incluir? Acomodamos nuestros datos, N mayúscula que damos que es el número de la población, el total de población que son 18,000. S al cuadrado dijimos que es la varianza. Y este... Buenos días, maestra. Buenos días. ¿Quién? Está fallando muchísimo mi internet, por eso no he podido conectarme. Sí, igual me mencionaste César y también Francisco, ¿verdad? A ver, déjeme pasar. Yo soy Sharon. Sharon, sí. Francisco, ¿llegaste? Creo que se estaba conectando. Ok. Para ponerles asistencia, Sharon. Y ya, ¿verdad? Son todos. Ok. Bueno, entonces... A ver, permítanme manejar el proyecto otra vez. Ok. Entonces, quedamos que la varianza de este ejemplo era 9.68, de que es mi error es .4. Y aquí en Z sustituí 1.96. ¿De dónde saqué ese 1.96? ¿O por qué lo puse? ¿O qué valor pusieron ustedes en el... Por la tablita que nos había dado. Tablita del porcentaje. Ajá. Margen de error. Ajá. Era de acuerdo en mi nivel de confianza. Ok. Entonces, si yo tengo un nivel de confianza de un 95%, hay otra tabla que es la tabla de Z, pero son valores ya establecidos y que me dicen que si tengo un nivel de confianza de 95, este valor de Z es de 1.96. Son valores ya establecidos. Ok. De ahí lo sustituí. Si tuviera un 99% aquí, ¿qué valor sustituiría aquí? 2.58. Exacto. 2.58. Son solamente los detallitos que hay que considerar. Y solamente sustituye. Aquí, N, pues ya dijimos que son 18,000. Lo voy a multiplicar por el valor de Z al cuadrado. 1.96 al cuadrado. Y lo multiplico por la varianza. Ojo aquí, quedamos que este simbolito, así como está, quiere decir varianza. No me quiere decir que la varianza la tengo que elevar al cuadrado aquí, tal cual. Sustituyo 9.68. Es nada más la forma en la que esta, pues este autor puso los símbolos. Pero me quiere decir varianza. Todos lo pusieron así o alguien elevó al cuadrado este valor. No, yo sí lo elevé al cuadrado. Ah, ok. Entonces, ojo con esto. No se elevan al cuadrado. Se sustituye así como está. No lo elevamos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque así el símbolo es como si yo pusiera este de S al cuadrado. Es lo mismo. Es lo mismito. Y abajo, pues igual sustituyo mi error, lo elevo al cuadrado, lo multiplico por el número de personas menos uno. Ya lo tengo aquí. Y lo sumo con esto mismo de aquí. Mi valor de Z al cuadrado por la varianza tal cual. Aquí tampoco la elevamos al cuadrado. La dejamos así como está. Resolviendo toda la fórmula, a mí me da 229.37. Nuevamente puede haber aquí una diferencia en decimales. De acuerdo a si pusieron uno o dos decimales o lo pusieron todos los decimales. Yo solamente agarré dos decimales. Me dio 232. Ya vale. 232. ¿Pusiste cuántos decimales o así como está lo? No, le agarré decimales. Todos los decimales, ¿no? ¿O los decimales agarraste, Brian? Sí. Probablemente por eso. Pero aún así no hay tanta diferencia. Yo agarré todos los decimales y sí me dio esa. ¿Ah, sí? 229. 229.46 me dio recitado. Todo lo varía un poco en... Igual a mí. 229.46 me dio. Aunque agarré el 3.8416 completo. Y aunque agarré todos los decimales, sí queda cierta. Sí te dio igual. A lo mejor, Brian, agarraste... A lo mejor hay un numerito por ahí. Digo, no está tan diferente, pero así, ojo con eso, ¿no? Porque sí te puede dar mayor o menos. Pero hay mucha diferencia, ¿no? O sea, ¿cuántos le dio usted? Son como 3, ¿no? A mí me dio 229. 229. Y a ti 2.32, ¿no? Sí, 3. Son 3 de diferencia. Entonces, habría que checar. Déjame checar tus ejercicios para ver en qué numerito estás mal. Este... A lo mejor, un cuadrillo por ahí se te fue. Pero digo, no está tan diferente. Y ya, tenemos este resultado. Este resultado dijimos, ¿qué es? ¿Qué significan esos 229.37? Son las personas que se le va a hacer el estudio. La muestra para hacer el estudio. Exacto. Es el número de muestra, o en este caso, de mujeres, que yo necesito encuestar o evaluar para conocer el promedio de horas que trabaja. Esta es la finalidad, o esta es mi interpretación de este número. Aquí en estas fórmulas pueden dejármelo así, así, sin necesidad de poner esta conclusión. Lo que me interesa es el número. Pero sí me interesa que ustedes sepan qué significa. No quiere decir el número de horas que trabajan las mujeres. No. Me quiere decir el número de mujeres que necesito encuestar para hacer mi estudio. Eso me quiere decir esto. Es la muestra que estudio, ¿no? Es la muestra. Ok. Exacto. Si yo quisiera hacer este estudio, de estas 18,000, solamente voy a encuestar a 229. Ok. Eso me quiere decir. ¿Alguna otra duda de este ejercicio? Ok. Y pasamos ya al último. El último me dice también que lo que se quiere hacer, o la variable que se está estudiando, es el contenido de calcio en los huesos de un grupo de mujeres. Ellos esperan que cuando se les aplique un tratamiento a estas mujeres, el valor de los niveles de calcio sea diferente al valor promedio que ya se ha observado previamente, que es de 270. Ellos eso es lo que esperan. Para poder comprobar eso, agarran a un grupo de 36 mujeres, les dan el tratamiento y miden los niveles de calcio. Y encuentran que estas 36 mujeres tienen un promedio de 310 miligramos de calcio y una desviación estándar de 10. Con esos datos, ellos quieren comprobar esa hipótesis con un 95% de confianza. Nuevamente aquí tenemos primero nuestros valores, ya están acomodados. El promedio de la muestra es de 310, fueron 36 mujeres. Su desviación fue de 10 y el parámetro con el que lo quiero comparar es 270. ¿Qué me dice mi pregunta de investigación o qué es lo que espera? Ellos esperan que el promedio de estas mujeres sea diferente. Aquí está mi palabra clave. Por esa razón aquí puse el símbolo diferente, A270. Tengo la misma fórmula y solamente sustituyo. Mi promedio de la muestra fue de 310. Le voy a restar el parámetro que espero encontrar y me va a dar 40. Y abajo voy a dividir mi desviación estándar entre la raíz cuadrada del número de personas que fueron 36. Aquí lo volví a repetir. 10 entre 6 me da 1.6. Y al final solamente divido 40 entre 1.6 y me da 25. ¿A alguien le dio un valor diferente? Digo, si les da 29.4, no hay tanta diferencia. ¿A todos les dio lo mismo? A mí me dio 24.09. Ok. ¿Hay algún valor que tengas diferente de por acá? No, no, pero es que está muy raro. Yo no sé si es mi calculadora, no es científica. No sé si eso hace que... Bueno, me dio 40 entre 1.66. Sí, ahora me dio 6. Porque yo tuve un decimal más. 1.66 me da 24.09. Está bien. No hay problema. Está bien, es lo que les digo. Se agarran uno o dos decimales y les puede variar un poquito, pero aún así está bien. Digo, se agarraron dos decimales y les da 24.09, ¿no? No hay tanta diferencia. Está bien. Ok. Maestra. Dime. Yo no hice ese. ¿Por qué? Estaba en la presentación. No vi ese. Estaba en la presentación. Era la última diapositiva. No sé por qué rayos... Sí, no sé por qué rayos no lo vi. Por eso digo, ¿cuál es ese? No, no tengo. Sí, estaba ahí. Sí, sí. Chécalo bien. Pues sí, ya ni modo. Ya lo chequé, ya lo chequé. Y sí está. Pero no lo vi. Sí está. Sí, sí está. Bueno. Aquí lo único diferente a comparación con el primer ejercicio es que vamos a utilizar dos colitas. ¿Por qué? Porque tengo el símbolo diferente. Recuerda que cuando ponemos diferente, yo no sé si es mayor o menor. Y por lo tanto necesito contemplar las dos posibilidades. O que sea mayor o que sea menor. Por eso utilizamos las dos colas. ¿Y qué significa que utilizamos esas dos colas? Que este nivel de confianza de 95% y lo que le resta de 0.05 lo tengo que dividir entre dos. Porque la mitad de ese error va a ir del lado positivo y la otra mitad va a ir del lado negativo. ¿Ok? Esto no se les olvide porque si no lo hacen, el valor que les va a aparecer aquí va a ser diferente. No va a ser 2.04. Creo que les da, si agarran solamente el punto 0.05 les da 1.6 o algo así. Entonces mucho ojo con esto. Solamente cuando es diferente. Y pues ya me dijeron, agarro mis 35 grados porque es el número de personas menos uno, 35 grados. Hago mi tablita o voy a mi tablita. Y en la tablita que yo les di, creo que salta de 30 a 40 grados. ¿Cierto? Yo les di ahí dos opciones. Pueden agarrar el valor que esté más cercano. Yo en mi caso de 35, agarré el valor que está de 30 porque está un poquito más cercano. Y me dio 2.04. Otra opción era que ustedes promediaran el valor que les den 30 y el valor que les dan 40 y lo promedio. Cualquiera de las dos opciones está bien. A todos les dio este valor cercano 2.04, 2.1. No. ¿No? ¿Por qué? ¿Sí o no? A mí no, maestra, porque me olvidó dividir el punto 5 entre 2. Te dio 1.60 y algo, ¿no? Sí, igualmente. Sí, 1.69.7. Ajá. ¿Por qué no lo dividieron? Eso sí, no se les olvide porque ahí sí hay mucha diferencia. Entre 1.6 y 2 sí hay mucha diferencia. Entonces, ojo con eso. Solamente cuando diga diferente, lo dividimos. En este caso, como nos dio mayor, lo dejamos como estaba. No lo dividimos. ¿Sale? Y otra cosa que cambia, además de que yo hago esa división, mi región de rechazo, como dijimos, que estoy contemplando tanto de un lado como del otro, tengo que también ponerlo en mi región de rechazo. Va a ser básicamente lo mismo. Voy a empezar diciendo, se rechaza la hipótesis nula si el valor de T, que en este caso, vamos a cambiarlo con 29, 24.09, es mayor al de la tabla en positivo o menor al de la tabla, pero en negativo. Ok, esto sí lo tienen que poner así. No me pongan aquí en la región de rechazo, porque luego he visto que así me lo hacen. Esto no es correcto. Si ustedes me lo ponen así, diferente aquí en la región. Ah, porque pues como aquí dice diferente, pues aquí también voy a poner diferente. No, no me lo pongan así porque la región de rechazo no va a quedar bien, porque se los digo. Déjenme explicarles esta parte. Esta es de dos colas. Dijimos que el valor de la tabla igual nos dio 2.0. 2.0, ¿qué? 0.4, ¿no? 0.4. 0.64, ¿no? 0.4, ¿no? Nos dio. Y el valor que nosotros calculamos fue de 25, 24.09. Ese es el valor que calculamos y ese es el valor de la tabla. Si yo solamente digo, ah, pues que la región de rechazo. Así lo dejo. Voy a rechazar la hipótesis nula. Si es diferente, pues diferente puede ser o positivo o negativo. Entonces, en todos los casos rechazaría la hipótesis nula. Pues no, solamente la voy a rechazar cuando mi valor sea mayor, ¿ok? Por eso es, si me ponen ustedes así, su región de rechazo, se los voy a tachar. Porque diferente no me estás, o sea, no me estás explicando. Obviamente el valor va a ser diferente, pero diferente en cuanto a que si es mayor o si es menor. No me lo pongan así. Solamente vamos a rechazar la hipótesis nula si mi valor de la tabla es mayor. O si mi valor es menor. Solamente en estos dos casos. La acepto. Perdón, la rechazo. O es mayor, de aquí para afuera. O es menor, de aquí para afuera. Pero si cae dentro, acepto. Entonces, no me pongan nunca su región de rechazo así. Me tienen que, porque cuando es de dos colas, es mayor a o es menor a. Siempre debe de quedar claro esas dos cosas. ¿Sí quedó clara esa partecita? Más o menos. Sí, porque si me ponen ustedes aquí que es diferente, es como si yo te diga, bueno. ¿Cómo que ejemplo les pudiera poner? Bueno, voy a, voy a, si yo les digo, bueno, voy a aprobar a aquellas personas que tengan una calificación diferente a siete. Si el que me saca diez, lo apruebo, porque es diferente a siete. Pero el que me saque cinco, también lo voy a aprobar. ¿Por qué estoy diciendo que sea diferente? El cinco es una calificación diferente a siete, pero por esa razón lo voy a aprobar. Estaría bien, ¿no? Pero pues, estaría bien. No, siendo realistas. Prácticamente no tiene nada de mal. No tiene nada de mal, no hay tanta diferencia, ¿no? Mal ejemplo, puse un mal ejemplo. Pero algo así, ¿no? No pudiera decir que sí lo voy a aprobar porque sea diferente. No, voy a decir, solamente voy a aprobar si es de siete para arriba. No puedo poner yo esa palabra que sea diferente porque van a haber muchos números diferentes. Si alguien me saca cero, ¿lo voy a aprobar? O me saca uno o lo voy a aprobar. No. Por eso no me pueden poner aquí que es diferente. Tienen que especificar o es mayor a o es menor a. ¿Sí? No sé si ya queda un poquito más claro esta parte. Y ya por último, pues, la conclusión, ¿cómo la pusieron? ¿Cuál de las dos hipótesis aceptaron con esta región de rechazo? ¿La nula o la de investigación? La de investigación. La de investigación es la que aceptamos porque el 24 fue mayor al 2. Por lo tanto, la que rechazamos es la nula. Aceptamos la de investigación. Y mi conclusión sería así. Nuevamente, la que acepté la pongo con palabras. Entonces, el promedio de calcio es diferente a 270 o al parámetro de 270. Esa es mi conclusión. Milgramos por gramo. Ahí será mi valor de T de la tabla. Solo yo lo puse diferente. Porque lo promedié. Ah, aquí. Sí. Aquí, ¿cuánto te dio promediándolo? De 2.031. No, no te diferencia. Está bien. Es válido que lo hagas así también. Que si lo promedias, no hay problema. Porque aún así, tu conclusión es la misma, ¿no? Sí. Sí. Siempre queda, se rechaza la nula. La nula. Exacto. ¿Alguna duda hasta acá? No, es todo. Gracias. Gracias.